Una nueva hora de actualidad, lo hacemos conversando aquí en el estudio con el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero. Ministro, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Muy buen día. ¿Cómo le va, Ministro? Estábamos comentando la larga lista de temas, pero el ineludible para partir. ¿Qué cara puso usted cuando supo de las declaraciones del Fiscal General de Venezuela, acusando que agentes de inteligencia chileno y extranjero, no venezolanos, serían los que habrían participado en el crimen del Teniente Ojea? En este tipo de cosas ya he aprendido a no sorprenderme. Pero la verdad es que sí, es una declaración excesiva que se descalifica por sí misma, que no se compadece con nada de la realidad, en fin, a mí me parece... No solo me ha parecido inadecuado, impropio, fuera de contexto, que no se compadece con la realidad ni los hechos, en fin, creo que... ¿Cuánto complica la práctica, la investigación, cuando uno esperaba colaboración por parte de Venezuela y lo que Venezuela nos dijo en la práctica ayer es que no va a colaborar? De hecho, si llegara a capturar a los venezolanos, ni siquiera los va a extraditar. ¿Cuánto complica la práctica, entonces, poder avanzar en esta indagatoria? A ver, sobre lo segundo, el Estado de Chile eso lo tenía evaluado, el hecho de que no ocurriera la extradición, entre otras cosas, porque ellos tienen una norma constitucional expresa sobre impedir extraditar nacionales, en el fondo. Distinto de si hubieran personas comprometidas de otras nacionalidades, pero ellos tienen reglas expresas sobre ese punto. Sobre la colaboración, en esto el fiscal nacional y particularmente el fiscal Barro, quien ha llevado a la investigación, ha sido muy preciso de los requerimientos de información. Hay otra serie de aspectos asociados a otras investigaciones que también son relevantes de colaboración con Venezuela. El fiscal nacional ha sido bien claro, el gobierno también sobre este punto. Los medios de colaboración y los medios de comunicación son institucionales y formales. Y si alguien creía que la simple visita de un par de fiscales venezolanos a Chile, de modo informal, era un acto de cooperación, estaba completamente equivocado. Ahora, para efectos de la indagación, yo sigo confiando plenamente en la acción que está ejecutando el Ministerio Público, que ha obtenido resultados en tiempos bastante... Ahora, con todas las limitaciones que eso tiene, ¿verdad? Porque el Ministerio Público solo puede investigar lo que pasa en Chile, no tiene ninguna atribución, y es obvio, estoy diciendo una perogrullada, pero es bueno remarcarla. El Ministerio Público chileno no puede investigar en Venezuela, por lo tanto, quedamos limitados a este portazo que pegó Venezuela. Sí, pero además de eso, yo en eso sería cuidadoso la investigación del Ministerio Público secreta aún. Lo relevante es esclarecer los hechos, la determinación de las responsabilidades y los culpables forma parte también de esa investigación. A mí me parece grave por otra cosa, además, no solo por este caso. Una de las características del nuevo tipo de criminalidad y de las organizaciones criminales, particularmente su rol transnacional, descansa en la cooperación entre ministerios públicos. De hecho, en febrero de este año, en Santiago de Chile, se hizo la reunión de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, donde el tema fue crimen organizado, y la transnacional y la forma de cooperación entre ministerios públicos, donde asistió el Ministerio Público de Venezuela. Entonces, usted comprenderá que la declaración del fiscal de Venezuela el día de ayer no solo es un problema respecto de esta investigación, sino que la disposición que supongo yo manifiesta respecto a la cooperación de un conjunto de investigaciones que no solo se están realizando en Chile, sino que en otros países de la región y que requieren de la cooperación de la investigación de Venezuela. ¿Qué dificultad nos agrega esto al problema ya declarado que tenemos en Chile de narcotráfico, crimen organizado y la presencia de venezolanos irregulares en el país? Yo creo que hay dos dimensiones, uno de la investigación penal y, si me permiten, también hay un tema de derechos humanos. Desde el punto de vista de la investigación, porque buena parte del trabajo para combatir organizaciones criminales descansa en abordar dos aspectos. En esto el Ministerio Público ha sido bien claro. La primera, que es la cooperación transnacional para esa investigación. Este tipo de organizaciones descansa en distintos rubros, son organizaciones empresariales de economías ilícitas y que descansan en acciones transnacionales. Por lo tanto, la cooperación de las autoridades de investigación penal y las autoridades judiciales son claves. De hecho, el Congreso estos días acaba de haber aprobado un convenio de la Conferencia de Ministros de Justicia Iberoamérica que permite la comunicación telemática de requerimientos de información, para hacerlo incluso más despedido. Y, en consecuencia, esto puede tener efectos en esas investigaciones. Por eso, no solo en Chile, sino en el resto de la región. Ahora, fortalece otro tipo de acciones que está desarrollando el Ministerio Público también. Yo creo que en esto el Fiscal Nacional ha sido proactivo en el desarrollo de las acciones. Hay algunas que, por cierto, no se pueden revelar, que forman parte de la estrategia de investigación del Ministerio Público. Pero creo que es una mala noticia, porque la única manera de combatir eficazmente las organizaciones criminales es mediante cooperación de estas características. No solo en esta región, sino que también en lo que he estado en las experiencias exitosas en otros países, particularmente la forma en que funciona la Unión Europea, compartiendo información no solo de investigaciones judiciales, sino que también policial. Pero desde el punto de vista de derechos humanos. Porque este es un caso de derechos humanos para Chile. Chile en esto ha sido muy claro sobre este punto. El presidente lo fue también el día sábado. Así como era severo el caso de Nicaragua, también en el caso con Venezuela. Chile ha sido explícito en el apoyo a la misión de Naciones Unidas sobre la investigación de violación de derechos humanos en Venezuela. Y en eso ha sido muy explícito el país. Y por eso también, de cara a las elecciones, el país ha manifestado su inquietud, lo ha manifestado el canciller. Entonces hay un aspecto que va más allá, simplemente la indagación criminal del caso Ojeda. Ya. Aquí podríamos estar mucho rato sobre Venezuela, pero no hay quien... Sí, yo tengo ya. Bueno, tele, cambiemos. No, pero una última, sí. A ver, siempre se ha dicho que ese apoyo que Chile le ha dado al trabajo de la misión de Naciones Unidas puede transformarse efectivamente en una piedra en el zapato para las relaciones con Venezuela. Y con esta colaboración que se busca efectivamente. ¿Qué idea tiene usted, ministro, de por qué Venezuela se niega a colaborar activamente? ¿Por qué? No lo sé. Yo en esto soy respetuoso del rol del canciller. Y el canciller ha sido muy explícito en reprobar las acciones de Venezuela, pero también entiende que es relevante mantener los canales diplomáticos por las razones que son vínculos entre dos estados. ¿Cuál es la explicación racional? Yo generalmente no la tengo, como tampoco tengo ninguna explicación racional para lo que dijo el fiscal el día ayer, el fiscal venezolano. Uno siempre ha considerado, sin embargo, que siempre el último ratio de romper relaciones es porque cuando... Pero se ha insistido en que no tiene sentido romper relaciones porque ahí sí que sería difícil poder avanzar en la cooperación. Pero no estamos viendo cooperación en la práctica, entonces la pregunta es ¿de qué sirve mantener esas relaciones? Chile tiene un compromiso con la democracia en la región. Yo creo que... Hay un conjunto de eventos este año también en Venezuela que yo creo que en materia de derechos humanos y en materia de libertades democráticas en que el país ha sido muy explícito en el caso de Venezuela. Vamos a otro tema, ministro. Esta semana marcó la pauta también en la votación en el Congreso. Se rechazó en general el proyecto que se ha denominado Ley Samudio 2.0, ¿no? Con una serie de argumentaciones que para mirada del Ejecutivo en realidad poco tienen que ver con el debate propiamente tal de ese proyecto. Primero, si es posible, tratemos de explicar en simple qué es lo que actualiza este proyecto respecto a la Ley Samudio. Bueno, este es un proyecto que nació en moción en el Senado y que su propósito central era adecuar dos cosas. Uno, elementos vinculados a la definición de discriminación arbitraria complementando dos aspectos de esa definición que estaban vinculados a discriminaciones estructurales, por ejemplo. Y que, en el fondo, como ley antidiscriminación, el sistema institucional debiera tratar de ir levantando esas barreras. Y las segundas tenían que ver con esencialmente reformas procesales para hacer más eficaz la acción de tutela que regula la ley. Entre otras cosas porque su uso es relativamente limitado, tenía restricciones procedimentales. Esta es una acción de tutela de derechos que, para quienes nos escuchan, lo que busca las acciones de tutela de derechos es que, interpuesta, exista un rol proactivo por parte del juez para adoptar las medidas correctivas. Y eso suponía agregar algunos otros aspectos como indemnizaciones y, eventualmente, multas a quienes incumplan las obligaciones que provienen de la ley. Todo esto entregando y confiriéndole potestades a los jueces. No había ninguna atribución administrativa. Había algunas reglas que estaban vinculadas a las denominadas pruebas por indicio. Es decir, si el que presentaba la acción entregaba indicio suficiente trasladaba el peso de la prueba a quien había sido requerido. Todo esto lo comprenderá en una discusión muy procesal y muy técnica. La particularidad es que las normas más estructurales habían sido aprobadas en el Senado y la Corte Suprema, las dos veces que informó este proyecto, lo informó positivamente. De hecho, la propia Corte señaló que corregía algunos de los defectos sin perjuicio, que advertía algunas cosas sobre litigación. Pero cuando se llevó el tema a la sala, una de las cosas que a mí me sorprendió, y por eso yo lo he dicho estos días, a mí me parecía entre temor y que no se compadecían con el texto, pero particularmente de un sector de la derecha. No de toda la derecha. Cuando yo escuché los argumentos, había mucho de ideología de género, que podía afectar la libertad de expresión, la libertad de opinión. Y cada vez que yo he escuchado eso, yo decía, esto es la reproducción de un tipo de argumento. Y un tipo de argumento que, por lo menos desde el punto de vista jurídico, era relativamente conocido en mi caso. Que, por ejemplo, fueron los argumentos que presentó Vox ante el Tribunal Constitucional Español contra la Ley de Igualdad de Trato y no discriminación. Y la paradoja es que estos días, yo diría, ayer el Tribunal Constitucional Español comunicó el rechazo de esa acción, pero los argumentos son relativamente los mismos. Yo digo de parte de la derecha, ojo, y otros comentarios tenían que ver con ciertas inquietudes procesales. Entonces, al rechazar esto, finalmente va a terminar en la comisión mixta, la voluntad del Ejecutivo es buscar un punto de encuentro, disipar aquellas discrepancias o inquietudes que puedan existir desde el punto de vista procesal. Pero yo quiero ser bien claro, y yo lo dije en la sala, algunos de los argumentos que se expusieron ayer, o sea, el día martes, revelaron una profunda diferencia en la manera en que entendemos la inclusión y la igualdad. Quiero ser bien explícito. ¿Usted descarta que esto genere como efecto invertir la carga de la prueba y ese tipo de cosas más, comillas procedimentales, que puso, por ejemplo, Johannes Geiser sobre la mesa? No. No, yo creo que los argumentos de él principalmente, de hecho los argumentos principalmente de él estaban vinculados más bien aquí a esto, lo que hacía era suprimir la libertad de expresión, la libertad de opinión. ¿Tal, puso como ejemplo que un humorista podía ser...? Claro, entonces, a mí, esos tipos de argumentos son relativamente conocidos para una determinada forma de argumentar que tiene un determinado tipo de derecha en otras partes del mundo. Ministro Cordero, déjeme cambiarlo de nuevo tema, habíamos dicho al partir, ¿verdad?, que teníamos una lista larga de cuestiones que conversar con usted. El presidente Gabriel Boric en la cuenta pública habló sobre la expropiación de los terrenos de Colonia Ignia y parte en una gira en los próximos días donde el presidente va justamente a abordar este tema en la gira en Alemania. Y hay algunas dudas, déjeme hacerme cargo de una nota que te doy hoy día del electrónico en mostrador, no sé si tuve oportunidad de verlo, de que la expropiación, si bien es valorada y obedece a una suerte de deuda histórica, finalmente ya usted nos podrá también ayudar a recordar y a reconstruir muy en breve lo que significa para el Estado de Chile dar este paso de una cuestión pendiente, ¿verdad?, crear un sitio de memoria y una larga lista, etcétera. Hace la advertencia al mostrador de que la expropiación pudiese terminar beneficiando a hijos del hogar teniente de Paul Schaeffer. Sí, leí la nota y también conozco la inquietud de la víctima. Suelo recordar que este es probablemente uno de los capítulos de violación de derechos humanos en Chile que más estremecedores. Primero porque es un asentamiento que de principio de los 60 de un ex militar nazi con un determinado grupo de personas que ya a finales de los 60 del año 68 el Congreso la Cámara de Diputados abrió una comisión investigadora por las particularidades de esta organización una organización que cuando uno mira como tres grandes rubros de violación de derechos humanos uno, personas que vivían completamente subordinadas bajo sistemas de semiesclavitud aisladas completamente la segunda los abusos sexuales que ocurrieron en su interior recurrente y predispuestos a partir de la organización y la tercera que fue un centro de desaparición y tortura durante la dictadura entonces lo que quiero decir es que el caso Colonia Inida es un caso donde la sociedad chilena toleró durante largos años un asentamiento que violaba sistemáticamente derechos humanos y no solo aquellos que estaban vinculados a los crímenes en la dictadura perdón la precisión pero la sociedad chilena o el Estado porque yo soy parte de la sociedad chilena y yo no sé si yo nunca toleré digamos que existiera me imagino que a mucha gente le ha pasado que le costaba comprender la existencia de la Colonia Inida digo la sociedad estoy pensando en la gente más que en la institución sí ok entiendo el punto pero en este caso yo hago el simel de Estado o como organización colectiva que yo creo que claro yo entiendo la sociedad como las personas más quienes toman decisiones entiendo el punto porque creo que la mayoría de la sociedad chilena es decir de los chilenos comunes y corrientes francamente no entendíamos lo que allí pasaba y costaba mucho digamos además oponerse a lo que allí ocurría sobre todo porque a principios de los 90 cuando se quiso cuando el presidente del WING quiso retirar la personalidad jurídica claro era una sociedad benefactora exacto el hospital etcétera y un sector importante de la política chilena que luego se retractó se retractó frente a la evidencia de los hechos ¿no? apoyó a esa organización pero es cierto lo que te dice el Estado toleró esa organización y recién cuando a finales de los 90 se fuga Paul Schaeffer y pudo ser capturado finalmente en el 2005 y condenó luego falleció el Estado alemán el año 2016 pidió por primera vez perdón y lo hizo St. Mayer que es el actual presidente de la República Federal Alemana y que era ministro de Exteriores en ese momento y el año 2017 se instaló una comisión mixta del Estado de Chile con el Estado alemán para abordar el conjunto de deudas con colonia y unidad una de ellas tiene que ver con la situación de las víctimas tenemos un conjunto distinto de víctimas por los tipos de delitos que ocurrieron la segunda con tratar de insertar a las personas de colonia y unidad yo quiero recordar que durante el gobierno del presidente Lagos se nombró un delegado provincial al interior de colonia y unidad en una atribución de orden público para poder insertar a esas personas en la sociedad chilena eso estaba pasando hace 19 años en Chile y además de eso en el contexto de ese trabajo de la comisión mixta el Estado alemán ha desarrollado unos fondos de indemnización donde algunas de estas víctimas han postulado varias de ellas han sido rechazadas porque en realidad son victimarios y la segunda tiene que ver con las acciones que conjuntamente tenían que desarrollarse una de ellas tiene que ver con el sitio memoria el Estado de Chile declaró parte de esas hectáreas como monumento histórico eso comenzó en el 2016 de hecho también se litigó y finalmente se falló a favor del Estado de Chile y se conformó un grupo de expertos para la declaratoria de sitio memoria porque hoy día pese a que es monumento es muy dificultoso entrar ahí y ese es el avance que ha hecho el Estado de Chile esto estaba pendiente desde el año 2021 se ha iniciado el proceso de expropiación pero dada la regulación chilena el pago de la indemnización esto es por la regulación constitucional y legal es al dueño de la propiedad y ahí tenemos sociedades que son administradas por hijos de los ex jerarcas de la economía sino que hay un entramado de sociedades aguas arriba luego de la disolución de la entidad sin fines de lucro el Estado de Chile y el Estado alemán tienen claridad sobre ese punto y por lo mismo hay otro conjunto de iniciativas que se están trabajando para abordar otras situaciones que comprometen o que afectan a las víctimas y la expropiación es una manera de abordar el sitio de memoria pero es una de las medidas que están vinculadas con la unanimidad y nos recuerda a propósito de las obligaciones del Estado de Chile que hasta el día de hoy seguimos pagando las consecuencias un enclave de esas características y que responsabilidad del Estado de Chile y del Estado alemán tratar de ir encauzando eso y por eso la visita al presidente es tan relevante entre otras cosas porque St. Mayer fue el que promovió ese perdón la comixta y el presidente Boric el que promovió también la declaratoria monumento histórico de colonia dignidad otro tema la implementación de mejor niñez que ha tenido también sus dificultades ¿cuáles son esas dificultades? bueno mejor de niñez voy a hacerme cargo de la pregunta después de la reforma al Sename después de una larga discusión que nosotros tuvimos en el país de distintas administraciones desde el retorno a la democracia nosotros veníamos con iniciativas de comisiones para saber e indagar sobre los abusos en el establecimiento del Sename durante largo tiempo tuvimos estas discusiones hasta que dividimos y dijimos ok aquellos niños niñas y adolescentes que se encuentran en condiciones de afectación de derechos vulnerabilidad tienen que estar en una institución distinta separada de aquellos jóvenes infractores de ley y por eso se crea mejor niñez y pasa además a competencia del Ministerio de Desarrollo Social dejando jóvenes infractores en el Senado y hoy día en la transformación del Servicio Nacional de Reinserción Juvenil el gobierno y el presidente fue muy claro en la cuenta pública que tenemos problemas en la implementación que tiene que ver con la habilitación de los centros las condiciones en las cuales niños niñas se encuentran en ese tipo de lugares tenemos relaciones muy asimétricas en distintas partes del país el administratorio lo ha abordado directamente y esto es importante en el contexto de que dado que el presidente ha tomado la decisión de avanzar en la comisión que indague sobre los abusos institucionales ocurridos en manos del Estado directamente o a través indirecta de dependientes del Estado o de instituciones vinculadas la situación de mejor niña se hace más urgente de abordar en un contexto que fue una reforma que requiere de que ha tenido defectos en la implementación y que es conveniente abordarla con rapidez por los efectos que esto tiene el Poder Judicial ha tenido un rol bien activo en esto también y la ministra Javiera Toro también está abordando un conjunto de medidas para ese fin Ministro ayer fue tema la decisión de la Corte de Apelaciones de La Serena que revocó una decisión del Tribunal de Garantía de Los Vilos que terminó entendemos nosotros con la pérdida de rastro de unos miembros del Tren de Aragua a los que se les había cambiado la prisión preventiva por arresto domiciliario firma mensual y arraigo nacional después de un pago de una fianza de 5 millones de pesos según entendemos déjeme preguntárselo así bien como probablemente se lo está preguntando la gente ¿qué tenía en la cabeza? yo lo habría hecho mucho peor ¿cómo es posible que algún miembro del Poder Judicial de la instancia que sea en este caso Tribunal de Garantía adoptar una decisión de naturaleza en el contexto en el que estamos? no solo eso sino que además se dio en el contexto de un debate donde al parecer quien concurrió en representación del Ministerio Público no tenía pleno conocimiento de la carpeta de investigación ahí está la decisión jurisdiccional que es compleja que el gobierno ha sido explícito en criticar también el Ministerio Público ha sido está indagando esencialmente porque el rol del juez esto más o menos para que quienes nos escuchan el rol del juez en el sistema de enjuiciamiento criminal esté en el contexto de una audiencia pública donde participa el debate de las partes en el fondo entonces cuando uno escucha el audio la jueza es muy insistente hacia el Ministerio Público que entregue detalles porque ella tiene que tomar una decisión en torno a los antecedentes que le entregan las partes en eso y probablemente no estoy justificando la decisión de pero hay una falla del rol del juez pero hay una es muy evidente cómo se produce el debate entonces y eso probablemente genera la disposición de que si el Ministerio Público no estaba actuando con precisión entonces correspondía acoger la solicitud de la defensa pero dicho todo esto lo cierto es que no son cualquier tipo de crímenes ni tampoco cualquier tipo de organizaciones y por lo tanto requiere una cierta proactividad sobre todo cuando hemos puesto tanto énfasis en organizaciones criminales y hemos además regulado separadamente los aspectos procesales y los aspectos penales para ese tipo de organizaciones y entonces yo tengo la impresión de que aun cuando pudiera existir un defecto de parte del Ministerio Público en la presentación de esa audiencia habían algunos resguardos adicionales que probablemente podían ser pero escuchar el audio de esa audiencia para los especialistas es un problema porque da cuenta de la precariedad con la cual se dio esa discusión se nos va el tiempo ministro pero me quedan varias preguntas así que voy a ir con preguntas cortas complejas pero cortas usted ya me conoce así que usted ya sabe ya sabe lo que vino ministro funcionan o no funcionan los inhibidores de celular en las cárceles plenamente 24 horas 7 días a la semana ya porque que es lo que ocurrió entonces con este preso que aparentemente habría compartido en redes sociales desde un teléfono celular en la cárcel cuando estaban funcionando los inhibidores puedo dar algunas referencias generales el sistema de infusión funciona 24 7 nosotros además al interior de la cárcel se mantiene una georreferenciación se están indagando algunas razones por las cuales pudo haber pasado esto claro funciona no debió haber ocurrido eso tengo que tener cuidado yo cuántos detalles hay nosotros le hemos entregado los detalles a la Contraloría cada vez que lo ha requerido además la Contraloría ha visto como ha estado pendiente cómo ha estado funcionando pero hay determinada no tiene que ver con el tiempo porque el tiempo funciona 24 horas los 7 días de la semana en la manera en que se va produciendo la inhibición en términos estratégicos al interior del establecimiento pero eso forma parte del proceso de ajuste porque así como la Gendarmería lo que hace es que ha aplicado exitosamente la inhibición por el otro lado usted tiene personas tratando deludir la inhibición pero hasta ahora eso ha funcionado ha funcionado bien entre otras cosas porque además la Gendarmería mantiene mantiene un monitoreo de redes sociales pero yo lo puedo decir con certeza que funciona pero estando funcionando fue posible que un preso utilizara red de celular para publicar un video sí pero que fue abordado rápidamente entonces si funciona ¿cómo es posible que un preso haya podido hacer eso? porque el sistema tiene un porcentaje que requiere de brechas temporales para su solución ¿y eso se está corrigiendo? eso no solo se está corrigiendo se está abordando para la definición estratégica de cómo abordar porque la pregunta que usted está haciendo me obliga a mí a hacer algún pero ¿cómo? para decirlo en términos sencillos como atacar adecuadamente las señales en distintos lugares del canal o sea ¿no es 24-7? es 24-7 no, no es 24-7 eso no eso que funciona a la hora del muer eso es algo eso es algo lo que pasa es que hay muchas personas interesadas en saber a qué hora se apaga el sistema y la tecnología cómo funciona entre otras por los efectos que supone una comercialización secundaria de redes de mecanismos de estas características ya, perfecto ministro me imagino que al ministro de justicia no le es indiferente cuando se genera un debate en el que queda instalada la idea de que un partido político genera algún tipo de presión a través de barras cuando uno de los suyos va a ser formalizado como fue el caso la semana pasada del alcalde comunista de Recoleta Daniel Jaue ¿con qué sensación se quedó después de de un episodio de esa naturaleza en la que además se pone en entredicho a uno de los poderes del estado cuando el propio aludido y de hecho algunos militantes del partido hablan de una persecución política por un lado e incluso de un montaje por parte de la fiscalía por cierto no las comparto creo que no se compadecen uno podrá estar en acuerdo en desacuerdo con las estrategias de investigación del ministerio público y las resoluciones judiciales pero asumir que esto es una guerra judicial que hay un sesgo político me parece que hay un trecho muy grande y yo creo que hay que tener cuidado con una cosa la primera es que si uno no quiere que los jueces y los fiscales se metan en política uno no puede politizar la justicia como una regla elemental porque cuando usted hace eso hace esa invitación el efecto sistémico en el largo plazo es fatal y de hecho de eso hay muchos ejemplos y no en América Latina ¿no? el debate de guerra judicial está muy interlado en Europa por ejemplo es una afirmación que no comparto creo que no se compadece con los hechos y tampoco se compadece con el diseño institucional chileno Chile tiene unos indicadores muy robustos en materia de independencia judicial y de autonomía del ministerio público creo que la investigación del ministerio público fue expuesta en una audiencia pública el debate duró tres días la jueza de garantía se tomó el fin de semana y en una audiencia pública en una audiencia pública frente a todos quienes quisieran escuchar ella detalló los argumentos para justificar su medida cautelar insisto uno podrá estar en acuerdo en desacuerdo con eso pero se dio en un contexto de un debate público con argumentos jurídicos y a mí me parece que esas son las fortalezas de las instituciones chilenas en ocasiones a uno lo pueden afectar en ocasiones pueden afectar al adversario pero no puede ser que estemos en una dinámica que dependiendo a quien afecte una medida o una investigación judicial es si la justicia es o no es política porque le quiero decir algo esto es lo que sucede en este caso pero si uno hace un breve análisis hacia atrás porque a ratos me parece que en el debate público chileno tenemos como la memoria de los peces se nos olvidó lo que pasó hace determinados partidos políticos ocupan o determinados políticos en Chile ocupan la misma estrategia descalificar la investigación o descalificar la justicia con propósitos diversos a esos hechos y yo creo que la mejor defensa siguen siendo los hechos en una determinada causa y creo que no es correcto no le hace bien al sistema institucional por cierto no la comparto desacreditar bajo argumentos simplemente por el impacto que puede provocar en un sector que sean políticos yo creo que no hay ningún tipo de indicios sobre ese punto y eso vale para este caso como vale para los anteriores y también para la generalidad de los casos vale una cuestión que se ha escuchado y con cierta reiteración que es una inquietud que tiene más que ver con consecuencias de nuestro sistema y es que estamos frente a procesos de formalización pero que a la larga parecen ser condenas sentencia bueno es la paradoja de la de la publicidad de la audiencia o sea se ha ido instalando esto es un debate que yo creo si uno sale no sale la contingencia de los casos políticos se ha ido instalando un debate sobre los efectos que esto tiene la publicidad de audiencia y los debates se dio en un contexto de la transparencia del sistema de justicia en el nuevo sistema de juiciamiento criminal y por eso se insiste tanto que la formalización es un acto de comunicación y por eso uno tiene que evitar ocupar esos momentos para hacer verdaderos juicios paralelos en el fondo y yo creo que eso en eso hay una hay una crítica instalada pero yo creo que no tiene que ver con el defecto del sistema judicial sino que tiene que ver con la manera en que públicamente debatimos sobre estos asuntos porque yo creo que la idea de transparencia de una audiencia es para que todos sepamos cómo funciona el sistema judicial y el escrutinio que hay sobre él no hay en las reglas del código ni en la manera en que se presentan los casos una alteración de la presunción de inocencia el problema sin embargo es cuando ocupamos esas situaciones para transformar eso en una condena y esto tiene otro tipo de impacto que es por ejemplo permitir que militantes o parlamentarios o partidos políticos se puedan querellar en causas de estas características porque ahí sí yo creo que comienza el sistema a distorsionar y a ser utilizado con otros fines y eso lo hemos visto en el pasado o sea ojo con eso entonces a mí me parece que también es no hay que culpar al sistema en este caso a las reglas sobre las cuales se establece la formalización de una práctica que tiene el sistema político de ocupar la formalización como si fuera condena y eso requiere madurez cívica y requiere lealtad democrática también Ministro Héctor Yaituz le inició una huelga de hambre pidiendo anulación de su condena por parte de la Corte Suprema en el entendido de que sabemos que eso no tiene ninguna viabilidad ¿no? ¿Cómo se aborda desde esa perspectiva si es que él se mantiene y se mantiene persistentemente en esa huelga de hambre? Hay que citar un protocolo para este tipo de efectos y ese protocolo él ha tomado la decisión de huelga de hambre si tiene comprometido si hay riesgo para su vida a la gendarmería ejercer a las acciones ante la Corte si la Corte ordena la alimentación se celebrará o sea en este tipo de cosas yo creo que el Ejecutivo ha sido muy claro en el último tiempo que las huelgas de hambre pueden ser manifestaciones pero implican incumplimiento de ciertas obligaciones del régimen penitenciario y que si puede estar en riesgo la vida de la persona que está en huelga se van a ejercer las acciones para efecto de la alimentación ¿Pero bajo ninguna circunstancia el sistema se deja presionar por ese tipo de acciones? No, en absoluto no solo es que creo que es completamente imprecedente pretender una huelga de hambre además para efecto de la corrección de una sentencia judicial a mí me parece que es imprecedente por cierto la persona que la realiza está en libertad de hacerlo ¿no? pero el Estado y el gobierno en particular no va a aceptar eso como una presión la considero ilegítima por cierto Oye al aborto que le indica luego ¿cuándo está listo? ¿cuándo empezó? Al 16 de diciembre pero sobre todo yo creo que con eso que es lo más importante creo yo además que las medidas de seguridad es que es un punto de partida para una para una cantidad de usos muy significativa en el vínculo con los servicios públicos hay materia de seguridad pero sobre todo en modernización del Estado 16 de diciembre ¿la gente tiene que hacer un trámite y ir como a sacar el documento digital? Claro a partir del 16 de diciembre comienza el nuevo documento de identidad el suyo se mantiene vigente estará vigente pero yo podría ir ¿desde cuándo a renovar mi carnet para tener ese nuevo? A partir del 16 de diciembre y sacar el nuevo el digital Así es Ahora ¿cuánto las empresas el Estado el sistema de seguridad aprovechen los atributos del nuevo documento de identidad? Es es lo que estamos trabajando hoy día por ejemplo con el equipo de modernización del Estado del Ministerio de Hacienda el interés que ha manifestado la asociación de bancos es decir no solo es un documento de identidad es un documento que permite también una nueva forma de relación más expedita entre los servicios públicos del Estado y también algunos servicios privados Ministro de Justicia de Derecho Humano Luis Cordero conversando esta mañana con nosotros Ministro un gusto como siempre Muchas gracias Muy amable que estén muy bien 8 con 38 minutos